Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video por el canal, estamos de corazón, no me lo hago ni voy a abrir el 14 Oh dios mio, no habla de nieve, nada mal para los minijuegos Entonces, nos vemos el día 15, que nos queda poco para completar el calendario y genial ¡Gracias!